Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde juntos aprendemos a hacer prendas muy bonitas para compartir esos momentos especiales con tus seres queridos. En esta ocasión haremos un fresco vestido para esta temporada, así que atención porque te voy a dar la lista de los materiales. Tijeras para tela y tijeras multiusos, alfileres, imperdible o seguro, plancha, cinta métrica, resorte, tela de licra estampada. Usaremos la máquina de coser Singer Star 1306, máquina de coser Singer Overlock 14SH754. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las piezas de nuestro vestido. Para hacerlo seguiremos el modelo B del patrón 6414 de nuestros amigos de Burda. Aquí tenemos las primeras piezas, falda delantera y falda posterior, la cinta del cuello y el cinturón para amarrar. Y aquí tenemos las piezas que marcan el delantero, la espalda y las tiras del escote. Vamos a empezar por el escote de nuestro vestido. Las dos tiras del escote las planchamos y doblamos a la mitad. Ya que las tienes así, se colocan con alfileres sobre su pieza correspondiente a la espalda y al frente. Y se cose. Ya cosimos la tira del escote al delantero y ahora vamos a hacer unos pequeños cortes que se llaman muescas. Vamos a hacerlo teniendo cuidado de no llegar a la línea de costura. Y vamos a hacer los cortes siguiendo todo el contorno de esta tira del escote. Ahora tomamos como punto de referencia nuestro planchado a la mitad y vamos a llevarlo hacia la costura y damos la vuelta y vamos nuevamente a dar la vuelta y prendemos. Nuevamente tomamos esta referencia, damos la vuelta y prendemos. Ya que está prendido, lo coces con doble costura. Ya cosimos la tira del escote con doble costura y ahora vamos a unir los laterales. Como siempre tenemos cuidado de encarar las telas. Y prendemos. Y ahora vamos a coser. Cosemos los laterales y también cosemos en la orilla utilizando la máquina Overlock. Esto es para reforzar un poco la costura y darle un mejor terminado. Ahora vamos a hacer un doble dobladillo en la sisa. Una y dos. Y ahora cosemos. Hemos terminado de coser la sisa. Y ahora vamos a unir los hombros, pero antes vamos a hacer una costura en la orilla con nuestra máquina Overlock. Después vamos a marcar con una distancia de dos centímetros. Y vamos a coser. Nos va a quedar así. Ahora abrimos la costura y nuevamente hacemos otra costura marcando de esta orilla con la costura abierta para formar las jaretas. Terminamos de coser las jaretas. Y ahora haremos las tiras para las jaretas. Aquí tenemos las dos piezas que hemos cortado y ahora cada una de ellas las vamos a coser. Vamos a poner la cara de frente de la tela y vamos a doblar. Y vamos a hacer una costura a todo lo largo y vamos a coser uno de sus extremos para que nos quede así. La tira cosida, doblada, que va cosida por todo esto. Y en esta parte está cerrada. Ahora vamos a voltear. Para eso vamos a usar un palito y vamos a meter por la parte donde está cocido. Y vamos a jalar. Hasta que salga a la orilla de este lado. Jalamos y está listo, claro. Hay que sacar el palito. Y ahora ya tenemos las dos piezas listas para las tiras de las jaretas. Y ahora vamos a meter las tiras en la jaretas. Vamos a usar el imperdible, o seguro, y vamos a fijarlo en uno de las orillas. Cerramos y esto vamos a tomarlo como punto de partida para meter esta tira en la jaretas. ¿Cómo? Es importante que empecemos a meterlo del lado de la sisa. Sale, jalamos, ya tenemos la primera parte. Ahora damos la vuelta y vamos a regresar. Y sale nuevamente nuestra tira. Y ahora sí, está lista. Continuamos con la falda. Tenemos dos piezas, delantero y posterior. Y ahora vamos a unir ambas piezas por los costados. Recuerden que tenemos que encarar las telas derecho con derecho. Y prendemos. Y ahora a coser. Y ahora a coser. Hemos terminado de coser los costados. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la costura y pasar nuestra plancha. En la parte inferior de nuestra falda, vamos a hacer una costura en todo alrededor con nuestra máquina Overlock. Y ahora haremos los dobladillos. Hacemos en la parte inferior un dobladillo aproximadamente de 3 centímetros. Y en la parte superior, haremos uno más pequeño de 1 centímetro. Y ya tenemos las dos piezas. Tenemos la falda y tenemos el talle. Ahora vamos a unir por la parte superior de la falda y la parte inferior del talle. Vamos a encarar nuestras telas, derecho con derecho, y vamos a prender partiendo de uno de los costados. Dejaremos un margen aproximado de 2 centímetros. Ahora ya tenemos cosido el talle con la falda. Ahora vamos a hacer una costura en esta parte, llevándolo hacia arriba, este doblez, hacia el talle. Y vamos a tener cuidado de no coser toda la tela. Y vamos a prender así, dejando un margen que nos permitirá meter el resorte. Terminamos la costura, no olvidando dejar un hueco para que ahí podamos meter el resorte. A un lado pondremos el seguro. Y ahora empezamos a meter el resorte en todo alrededor. Y ahora sí, sacamos el seguro por el otro lado y vamos a unir el resorte cosiéndolo. Y después que lo cosimos, cerraremos este espacio. Finalmente, haremos el cinturón. Ya tenemos aquí marcadas las piezas, utilizando nuestro molde. Vamos a unir esta pieza con esta, encarándolas. Vamos a coser y nos queda así. Ahora vamos a doblar nuestra pieza a la mitad. Y vamos a coser y prender por todo el largo de la tira. Y vamos a ir prendiendo para después coser. Es importante dejar aquí un espacio sin coser, porque aquí es donde vamos a voltear nuestro cinturón. Dejamos el espacio y continuamos prendiendo para seguir con la costura. Terminamos de coser y por el orificio que hemos dejado, vamos a voltear. Y nos va a quedar así. Y ahora sí ya tenemos listo nuestro cinturón. ¡Y terminamos! Vamos a amarrar el cinturón y vamos a hacer un lindo moño. ¿Y qué tal? ¿Quedó hermoso, no les parece? No necesitamos desastres para hacer estas verdaderas obras de arte. Comenta y comparte con tus amigos y no olvides visitar nuestra tienda en línea. Síguenos en las redes sociales. Y recuerda, moda telas, confecciona tus ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!